Bueno, y a los 61 años, en su hogar, rodeada por sus cercanos, falleció Constanza Tati Pena, animadora de televisión, periodista, comunicadora, cantante también, como estamos viendo en las imágenes. Se alejó hace algunos años de la televisión por una agresiva enfermedad degenerativa que se complicó en las últimas semanas. Vamos a tomar contacto con María Paz Arancibia para que nos entregue más detalles. ¿Cómo estás, María Paz? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, distintos personajes públicos de las comunicaciones de la SAR ya han expresado lamentar por la muerte y el fallecimiento de Constanza Tati Pena que nos deja a los 61 años de edad. Tú lo decías, una enfermedad, una grave enfermedad de esclerosis múltiple que se le diagnosticó en el año 2014. Desde ese momento, entonces, es que ella se aleja de los medios de comunicación, pero el legado que dejó en la televisión es importante. Precisamente, en nuestro canal televisión es que lidera, conduce una numerosa cantidad de programas que recordamos el día de hoy como Embrujada, Línea de Fuego, La Guerra de los Sexos, De vez en Cuando en la Vida, Nada Personal y Escrúpulos. Este programa con el que además gana un premio APES. Mujer de opinión, mujer de entrevista, de conversación. Muchos lamentan su partida enferma de esclerosis múltiple, pero además, durante las últimas semanas, un agresivo cáncer había estado afectando su salud. La familia, entonces, es que comunica este miércoles el fallecimiento de Constanza Tati Pena, a los 61 años de edad, han dicho que falleció en la tranquilidad e intimidad de su hogar, rodeada de seres queridos, tranquila. Pero sí, el último tiempo supimos que ya los dolores que afectaba esta enfermedad, esclerosis múltiple, que se le diagnostica en el año 2014, la mantenían muy, muy complicada. El año pasado, precisamente, ella le da una entrevista a Nicolás Copano, donde habla de esto, por supuesto, de su paso por la televisión, pero además, una figura importante, porque se ha señalado, fue la primera feminista que estuvo en la pantalla abierta, y precisamente sus familiares han dicho, así quieren que la recuerden, como una mujer que siempre respetó los derechos humanos, fue una activista también por los derechos de las mujeres y por la libertad de expresión. Además, fomentó una carrera como cantante junto al grupo musical Abril, se presentaron en el escenario de la Quinta Vergara, del Festival de Viña del Mar, en el año 1982. Y cómo olvidar su paso por la franja del no, allí entonó una de las canciones más icónicas, junto a Cecilia Echenique. A los 61 años, entonces, parte Constanza Tati Pena, mujer icónica de la TV de los años 90, y precisamente ahora vamos a escuchar algunas declaraciones de ella, de esta entrevista que concedió a Nicolás Copano el año pasado, donde se refiere a cómo nació la idea de hacer este programa Escrúpulos, que además fue premiado con un premio APES. Pasemos a escuchar entonces esto que cuenta ella, de cómo surgió esta idea del programa Escrúpulos. De hecho, yo me acuerdo que la primera reunión que tuvimos todos los que finalmente fue en el Departamento de Prensa, e hicimos un primer approach de lo que podía ser el programa, jugando al Escrúpulos. Y vimos que sí, que podía funcionar perfectamente. Y ese fue el germen, la verdad. Ese fue el origen. Armamos un equipo buenísimo. Recordaba entonces cómo fue que surge la idea del programa Escrúpulos. Una mujer de conversación, de opinión. Hoy muchos lamentan su partida, lo han manifestado así en Twitter, en distintas redes sociales. Y es que la enfermedad que la afectó durante el último tiempo fue muy dura. Y esto además sumado a un agresivo cáncer que finalmente le quitó la vida a esta importante comunicadora, icónica figura de la televisión de los años 90. Sí, todo un ícono, sus programas, puso sobre la mesa temas que eran complejos de tratar en ese momento, en televisión, siempre muy frontal, muy consecuente. Temas de educación sexual, tú lo decías, feminista, defensora de los derechos humanos, de la libertad de expresión. Así que bueno, nos sumamos, le enviamos un saludo a la familia de esta gran comunicadora de nuestro canal que nos deja. Gracias María Paz, buenas tardes. Destacadísima profesional y además también una excelente docente.